¡Suscríbete al canal! Y obviamente es lo que hace súper atrayente a esta película Más adelante vamos a hablar de la forma en la que se ejecuta esta idea Pero por ahora vamos a pasar a la otra cosa buena Que vendría siendo esa especie de estrés familiar o relación tóxica que hay en esta película De todas las cosas que nos terminan ofreciendo en esta película Esto vendría siendo como lo más exitoso Te explican cómo estuvo la situación con estas personas antes de que llegara el niño a sus vidas Te explican cómo es que este niño fue tan deseado para estas personas Y por supuesto te muestran las cosas felices Las cosas que querían hacer tanto ellos apenas tuvieran un hijo Hasta que de repente todo se empieza a oscurecer Y de repente vemos de que el niño empieza siendo algo así como un demonio Cuando llega ese momento en el que empiezan a oscurecer al niño Y el problema se empieza a hacer más grande y notorio Los padres son los primeros afectados y no saben cómo reaccionar a este suceso O bueno, si saben pero no lo hacen Pero en donde más funcionó fue donde tenían que defender al niño cuando este hacía algo malo Cómo justificas la acción de un niño que es sobrenatural, que no es un niño realmente Y cómo es que tienes que poner la mejor cara ante todos para poder decir no No, cómo crees mi hijo jamás haría eso Sin duda ese fue el mejor momento de toda la película Y el único momento bueno de la película de hecho Porque si queridos amigos, quieran creerlo o no, ahora vamos a pasar a lo malo Para empezar, el que se supone que tenía que ser el corazón de la película El que se supone que tenía que levantar toda esta película Termina siendo el aspecto que menos importa en toda la película Brandon, el Superman malo, termina siendo la cosa más seca de todo el mundo Primero porque el niño es súper bueno y cuando le toca ser malo es súper malo Y porque además escogieron al niño actor más malo para interpretarlo Si está feliz, está triste, enojado, está poseído, la cara siempre es la misma Y a pesar de que la idea sí sea una muy interesante La forma en la que termina siendo ejecutada es lo peor de todo Al menos por mi parte cuando se estrenó el primer trailer Ya me daba esa sensación de que esto podía salir muy mal Debido a que escogieron el género de terror para poder llevar esta idea Yo personalmente estoy un poco en contra de que todas esas cosas que intenten hacer con superhéroes Traten de llevarlo al género de terror Porque está dicho de que la forma más fácil para asustar a todos con esto Es con Screamers Brightburn, el hijo de la oscuridad, hace eso Mete este concepto en un género de terror y termina siendo eso que yo me estaba esperando ¿Por qué creen que la película de Venom pasó de ser una película de terror A ser un blockbuster convencional de superhéroes? Y creo que es por eso mismo que esa película de los X-Men de terror se ha retrasado tanto No queda para nada, todo eso de el género de terror en esta película Son simplemente escenas violentas sin sentido y súper genéricas Utilizan todos los poderes de Superman en esta película para tratar de hacer Screamers Y tratar de que todo se destruya por montón Y no hay nada, nada de terror Ni siquiera se acerca a asustarte Porque toda la película es Screamers Y hay varios Screamers que son demasiado estúpidos Ya sea porque una persona se aparece de repente O ya sea porque la mamá patea la puerta de una manera súper violenta sin sentido Y de nuevo, y no sé por qué los personajes en esta película son tan estúpidos Está bien de que los padres finjan de que no pase nada cuando están defendiendo a su hijo de otra persona Pero tú crees que cuando están ellos solos sabiendo que el niño viene de otro lado ¿No se darían cuenta de que algo anda mal? Porque es así durante toda la película El niño no está haciendo nada No, podrá estar volando y podrá estar diciendo cosas en otro idioma Pero no está pasando nada Es un niño Y así lo dicen Es un niño Todos los personajes son tan estúpidos Pero son estúpidos porque la película necesita que sean estúpidos Porque si son inteligentes y saben qué hacer La película se hubiera acabado a los 30 minutos Cosa que hubiese sido muchísimo mejor Porque esta película dura como hora y media Y se sienten como si pasaran 3 horas Y por si no fuese suficiente La película no te explica nada de lo que está pasando Lo único que tiene esta película para poder sostenerse es la pura idea Juran de cabeza de que la idea solamente va a poder cargar la película completa Y no necesitan explicar todo lo que pasa aquí Porque se supone es la misma historia de Superman y ya Superman tiene una S como logo Y este tipo también necesita un logo pero distinto Da igual si lo explicamos La cosa es que ellos se conocen la historia de Superman Entonces si hacemos el logo entonces ya más o menos se van a dar una idea de qué es Hay cosas que aparecen de la nada Como el logo Como el disfraz del niño O como esa convulsión que le dio como al principio de la película Y no te explican qué rayos es Qué significa ese símbolo Por qué eligió esa vestimenta Qué fue esa convulsión que le dio Qué son las voces que constantemente se escuchan cuando va a ser algo malo No te explican absolutamente nada Y ya cuando llegamos al final de la película Resulta de que todas esas cosas simplemente se establecieron Y no se desarrollaron Porque están esperando a que esto sea un éxito de taquilla Y lo expliquemos todo en la segunda parte Y a mí me emputece cuando las películas empiezan a hacer eso De establecer, establecer, establecer Y resulta que todo lo que vimos es para la secuela Y tal parece que ni les importó si todos quedaron perdidos o no Pero bueno, resumiendo Brightburn es una de las peores películas que he visto en todo el año Así sin más, no es terrorífica, no es impactante Y la idea es desechada por tratar de seguir la historia de Superman Pero malo Tienen tantas, pero tantas oportunidades Para llevar esta historia en un rumbo distinto Pero por querer apegarse a esta idea De que si Superman fuese malo Terminan desechando todo eso Y termina siendo algo no original Jurando 100% de que la pura idea Va a salvar esta película Y no lo hizo Personalmente, por más interesante que sea la premisa Y por más interesante que sean los trailers Yo personalmente no les recomiendo para nada ver esta película Se me hizo aburrida Muy larga Y no pude estar más enojado cuando terminé de verla Mi calificación final para Brightburn El hijo de la oscuridad Es un 3 de 10 Pero bueno, nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó dale un dedito positivo Si no te gustó dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame ¿Qué te pareció Brightburn? El hijo de la oscuridad En tu opinión personal Y si te gustó mucho, mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo en la descripción Pero bueno, nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chao Chao